La ley electoral, la ridícula ley electoral, y en donde estamos viendo a todos los actores políticos, con todo el respeto que me merecen, ver cómo le dan la vuelta a la ley electoral que ustedes mismos hicieron. Entonces, ¿cómo buscar un cargo de elección popular, buscando la legalidad? Aquí está usted hablando de legalidad. Cuando estamos viendo, del partido que sea, del color que sea, del cargo que sea, que realmente la parte legal se la están pasando literalmente por el arco del triunfo. Bueno, yo te quiero hacer un comentario ahí, porque es muy importante plantear cuál es el contexto. La ruptura entre el PRD, PT, y en su momento Convergencia, se dio por la ley electoral. Nosotros siempre estuvimos en contra de esta ley, que no se votó en esta legislatura, se votó en la sesenta. Bueno, entonces, nosotros le dijimos al PRD, particularmente, y le pongo nombre y apellido, a la corriente nueva izquierda. Que encabeza. Que encabeza Jesús Ortega. Ajá, los chuchos. Nosotros dijimos que la ley electoral no le servía a nadie. Que era una ley electoral regresiva, que afectaba a los ciudadanos, afectaba a la libertad de expresión, y afectaba a las instituciones, y hacía regresiva a los avances democráticos. No solamente se los dijimos en la tribuna, tuvimos una fuerte discusión, en la que participó Andrés Manuel, participó Manuel Camacho, y entre las cosas que en ese momento le dijimos al PRD. Ustedes, ustedes, con el afán de deslindarse de Andrés Manuel, y de que Andrés Manuel no tenga piso electoral, ustedes están haciendo una ley, porque creen que con esa ley va a desaparecer el PT y Convergencia, que era uno de los objetivos. Y en ese momento, con la dirigencia del PRD, en manos de los chuchos, Andrés Manuel no tenía ninguna posibilidad de ser candidato ahora. Y el PRI y el PAN, y esto lo digo porque tuve oportunidad de estar sentado en estas mesas, porque yo era secretario general de Convergencia, y en una reunión cuando se planteó esas inconveniencias de la ley, estaba Malio Fabio Beltrones, estaba Luis Maldonado Venegas, que era dirigente nacional de Convergencia y senador de la República, y planteó que por qué no se corregía. Y la expresión de Malio Fabio fue, es que quien la está pidiendo así es el PRD, y uno de los errores que el PRD cometió, fue habiendo obtenido el 31% de la votación presidencial en el 2006, aceptaron ir al 2012, es decir ahora, con los resultados del 2009. Cuando ya Andrés Manuel no era candidato, y como no fuimos juntos, el PRD pasó de tener 31% de los tiempos en radio y televisión, a tener el 12, y les dijimos que la ley estaba hecha para privilegiar al PRI y al PAN, que querían un bipartidismo, pero que curiosamente, ni el PRI ni el PAN pidieron esa ley, la pidió el PRD. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.